Buenas noches. Hoy es el viernes 27 de mayo del 2016. Les quiero dar la bienvenida a nuestra videoconferencia regular del viernes por la noche en LaRouche PAC. Mi nombre es Megan Beetz y se encuentra conmigo en el estudio Ben Denniston y Lyndon LaRouche. Y se encuentran con nosotros vía video tres miembros del Comité Político de LaRouche PAC, Michael Steger de San Francisco, California, Keisha Rogers en Houston, Texas, y Diane Serr, que está en Nueva Jersey, pero representa a nuestro proyecto Manhattan. Este fin de semana en los Estados Unidos se celebra el Día de los Caídos y es un día feriado que fue creado después de la guerra civil para honrar el sacrificio de los soldados muertos en batalla, incluyendo aquellos soldados que combatieron en la Segunda Guerra Mundial y dieron sus vidas para derrotar al fascismo en el siglo XX. Este es un momento en el que debemos movilizar absolutamente porque el mundo en este momento ha llegado a un punto de decisión, un punto determinante que va a determinar la dirección que la humanidad va a tener en los próximos 50, 100 o más años. Y es ahora que debemos decidir si actualmente vamos a estar en un conteo hacia la Tercera Guerra Mundial entre las potencias termonucleares, como es lo que quiere Obama y sus amos británicos, o este periodo es el inicio de un nuevo sistema global basado en un nuevo principio completamente nuevo. El estándar es cooperación mutua, el beneficio mutuo para el avance de la humanidad en su totalidad. Y si uno toma un paso atrás y ve al mundo en su totalidad, que algunas veces puede ser difícil, especialmente para los estadounidenses, hacer. Si uno ve la situación global, número uno, las tensiones entre estos futuros potenciales no podía ser más claro. Por ejemplo, por un lado, se tiene el acontecimiento increíble esta semana en Irán. El lunes, el 23 de mayo, el presidente Rouhani de Irán declaró que el 23 de mayo era el día de Shabahar. Esta declaración se hizo para conmemorar y celebrar un acuerdo histórico que fue firmado en Irán entre el presidente de Irán, el primer ministro de India Modi y el presidente de Afganistán, quienes se reunieron para firmar acuerdos para una cooperación conjunta y la colaboración y una inversión de 20 mil millones de dólares para construir el puerto de Shabahar en el sureste de Irán que abre hacia el mar arábigo. Este proyecto es una gran victoria para la causa del puente terrestre mundial que tú, Lin, y tu esposa Helga han organizado por muchos años. Y este proyecto crucial integrará a India, Afganistán e Irán y a socios futuros potenciales como Pakistán y China. Y abre nuevas rutas de comercio marítimas, nuevas rutas comerciales y nuevas potencialidades para el desarrollo de potencialmente todo el sur de la región euroasiática e integrarla a Europa. Y solo quiero agregar un detalle más que es muy importante. Esto le da a países que no tienen acceso al mar como Afganistán, que han sido destruidos por las políticas del gobierno de Bush y de Obama, acceso al mar arábigo. Aparte de los detalles, lo más importante es este espíritu de cooperación que fue expresado por el presidente Rouhani en la ceremonia de la firma de este tratado, donde él dijo sobre el día de Shabahar. Dijo, ese es un día muy importante para los iraníes y de ahora en adelante va a ser mucho más importante porque hoy va a marcar el día de cooperación entre los tres, Irán, India y Afganistán. Él dijo, el documento de hoy no es solo un documento económico, es actualmente uno político y regional y su mensaje es que los países tienen que utilizar las oportunidades dadas por la región para desarrollar y también ampliar la cooperación. Y después, en la misma ceremonia, el presidente Modi dijo, habló de la historia unificada de India e Irán. Y prácticamente al mismo tiempo que Modi estaba en Irán, el presidente de India estaba en China. En una visita de cuatro días, donde él habló en la universidad de Pekín en el tema de las relaciones entre India y China, los ocho pasos para una asociación centrada en la gente, donde él dijo, India y China están listas para jugar un papel importante y constructivo en el siglo XXI. Cuando los indios y los chinos se unen para abordar desafíos globales y construyen en esos intereses conjuntos, no habrán límites a lo que nuestros dos pueblos pueden lograr conjuntamente. Y él también dijo que China e India son países llenos de gente joven. Él dijo, ambos lados deben trabajar con el fin de lograr que no vamos a dejar una carga a las generaciones futuras, dejándoles problemas sin resolver. Tanto India como China son sociedades jóvenes y nuestra juventud comparte aspiraciones comunes y percepciones. Ahora, para rápidamente agregar otro elemento importante del panorama, son las acciones interesantes y potencialmente muy importantes del presidente Abe de Japón, quien en el último periodo ha empezado a tener acuerdos para la cooperación, tanto con el presidente Putin de Rusia y también con China, en contra de las órdenes directas de Obama y de los británicos, quienes han exigido que Japón mantenga su conflicto geopolítico histórico y su hostilidad con ambas naciones. Así que este es un nuevo mundo que se está desarrollando. Pero por otro lado, Obama todavía está en su puesto en los Estados Unidos, porque el pueblo de los Estados Unidos y el Congreso no ha querido echarlo. Y Obama hoy está de visita en Hiroshima, en Japón. Es el primer presidente estadounidense en hacer esa visita desde ese bombardeo completamente innecesario de esa ciudad hace 70 años. Y antes de esta visita, Obama no solo no quiso pedir disculpas por ese bombardeo que mató a más de 100 mil personas, pero también defendió las acciones de Harry Truman, diciendo que algunas veces los presidentes durante la guerra tenían que tomar decisiones difíciles. Y esto caracteriza por qué está en Asia para buscar un apoyo entre las naciones asiáticas para una alianza en contra de China. Ahora, esto no va a funcionar, pero solo alimenta el potencial de una guerra y un enfrentamiento. Lynn, no sé si tienes alguna idea directa con respecto a esto, pero yo pienso que el contrapunto inmediato es que bajo Obama, de lo que dice sobre Obama, es este impulso hacia la guerra. Y veo que con estos acontecimientos en Asia Central, estos acuerdos, es otro paso en este nuevo bloque estratégico centrado en torno a Rusia y China. Y estuvimos hablando hoy más temprano, junto con esto, también está la escalada de la amenaza de guerra. Obama es la cara de esto, pero verdaderamente proviene de los británicos y su intento de destruir esta amenaza a su imperio que proviene de Rusia y de China. Es importante enfatizar que en julio va a ser la próxima reunión de la OTAN, donde van a tratar de consolidar el establecimiento de poner a cuatro nuevos batallones, algo como mil tropas cada uno en Europa Oriental, justo en la frontera con Rusia. Y se dice que esto potencialmente va a ser el establecimiento de presencia militar más cerca a la frontera rusa desde los nazis y la Segunda Guerra Mundial. Así que esto va a suceder en julio y esa es la intención. Y esto es en el contexto de toda la política de la OTAN de avanzar más hacia la frontera rusa, una política que nosotros los estadounidenses prometimos que no íbamos a hacer. Hicimos esta promesa a Rusia cuando la Unión Soviética empezó a derrumbarse y completamente abandonamos esa promesa y ahora está llegando a un punto decisivo. Lynn, tu esposa Helga, desde Europa, ella ha dicho de que hay un mayor reconocimiento de lo que hemos dicho, de lo que sabemos que está sucediendo. Tú has dado la alarma al respecto, pero ella piensa que inclusive elementos conservadores de Alemania, individuos que normalmente no serían muy vocales al respecto a esto, están dando la advertencia de que estamos al camino hacia la guerra con esta política. En particular, el artículo en Die Welt actualmente, que generalmente es uno de los periódicos más conservadores en Alemania, que no esperarías este tipo de preocupación sobre el impulso hacia la guerra, pero su análisis es de que se dice esto ahora y esto refleja el que hay el reconocimiento y el miedo de que esto se dirige a un potencial conflicto. Esto no es algo que vamos a poder evitar. Estamos hablando de una guerra termonuclear, no estamos hablando de cualquier conflicto que la humanidad haya tenido antes. El asunto crucial aquí no es el detalle como tal. Lo importante es que es lo que crea un estándar superior de actuación del individuo humano en la sociedad. Ahora, esto no se trata seriamente de una manera ordinaria. No lo reconocen. No reconocen la necesidad de cambiar la productividad de la personalidad per cápita de la sociedad. Eso no se reconoce. Lo que se reconoce es cuán barato es la mano de obra. No importa qué tan pobre la calidad de la actuación de la mano de obra, cuán barato es la mano de obra. Y vemos esto en los Estados Unidos como una tendencia, una tendencia hacia atrás. Y se ve muy claramente. Los Estados Unidos se ha degenerado. ¿Por qué se ha degenerado? Se hizo bajo la influencia de los británicos. Teníamos a personas como los Bush y Obama. Estos individuos son una fuerza destructiva. Su existencia misma destruye las capacidades productivas de la población humana. Por lo que hay que deshacerse de esos tipos y reemplazarlos con gente que es competente, que no se está, no se ha hecho. Y lo que vemos la degeneración de la cualidad del trabajo dentro de los Estados Unidos es un ejemplo de este tipo de fenómeno. Esto es algo que es más británico que si fuera estadounidense, pero se ha impuesto en los Estados Unidos. Y por lo tanto, todas estas ideas de que se pueden medir las cosas simplemente es, está equivocado. No funciona de esa manera. La humanidad crea, la humanidad misma crea una capacidad de creación. Y eso es lo importante. Ahora hay que respaldar esto que has descubierto. Y es ahí donde está el problema. Y el procedimiento y la interpretación normal es, no tiene validez y es destructiva. Si se ve lo que se presenta como un valor supuesto en la discusión económica hoy, es ridículo. El valor económico es el producto de la mente humana. Los recursos son creaciones de la humanidad que crea la riqueza, que crea el valor. No es ir a encontrar recursos o explotar las fuerzas laborales, conseguir la mano de obra más barata. Eso no es la sustancia lo que permite. A mi parecer, el punto central es cuál es la ciencia de la relación de la humanidad al universo. Eso es una manera general de decirlo. Y pienso que mucha gente no va a entender. Pero cómo vemos que la humanidad existe en el universo? La humanidad no existe de una manera fija. La humanidad interviene para cambiar esa relación. Y si no vemos esto, si no hablamos, no estamos hablando de la humanidad. La humanidad debe ser cambiada. Es un factor necesario. La humanidad se cambia. ¿Cómo? Al ser expuesta a la responsabilidad de hacer cosas que no se podían hacer, que los humanos no podían hacer en una etapa anterior. Por lo que la cuestión es el mejoramiento de la calidad del individuo personal en la sociedad. Es el elemento crucial. Encontramos que mucha gente que trabaja en Wall Street, etcétera, no tienen valor alguno. Es una buena manera de decirlo. Son gente que no tienen valor alguno. Y la mayoría de la sociedad en los Estados Unidos está llena de gente sin valor porque se han degenerado por debajo del nivel de lo que la humanidad podía ser antes. Y ahora han ido a un nivel más inferior y vemos las tasas de mortandad tan altas entre la gente empleada en el en el periodo reciente. Por por lo tanto, el proceso del gobierno se ha vuelto una fuerza de destrucción del individuo humano. Por lo que el problema se vuelve aparente. Porque uno reconoce, espera un momento, dices que mi existencia es inferior. Sí. ¿Por qué? Ese es el caso. Porque la sociedad quiere un nivel de productividad menor de cosas como el programa espacial. Esto ha sido eliminado. La eliminación del programa espacial, del logro del programa espacial original, lo que se hizo en Alemania y en los Estados Unidos. Kraft, Erika y esos aliados. Esto. Esto ha sido destruido por lo que la mente humana está siendo aplastada. La lección es cuáles son las tecnologías que estamos introduciendo para que se use. Son tecnologías que inherentemente le dan mayor valor de productividad de cualquier otra cosa. Y esto es lo que se ha ignorado. La idea de tener mano de obra barata, la idea de mano de obra barata. La mano de obra barata es una enfermedad. Lo que se necesita es un nivel superior del logro de la mente humana que conduzca a un estándar superior del desarrollo del poder de la mente humana. Eso es lo importante. Es el punto crucial. Pienso que cuando hablamos de donde en los Estados Unidos tenemos a una población que puede movilizarse para restablecer la demanda para tal pauta humana y ponemos el énfasis en Manhattan y quiero ver si Diane quiere decirnos porque tenemos una conferencia en la que ella y Helga van a participar. Todo lo que debemos hacer para destruir el poder humano de la creatividad es tomar a California, el sur de California, las universidades y varias instituciones en California y de ahí vean lo que fue el caso a lo que es el caso. Y tenemos a este maníaco sexual en el sur de California y saben cuál es el problema. Que es una estrella de televisión patética, un nazi, un admirador de Hitler, Schwarzenegger. Sí, si hablas de la degeneración, hablaste de California. Para mí, un ejemplo de esto es la familia Brown, Jerry Brown y veamos a Pat Brown, su papá, Edward Pat Brown, que fue uno de los últimos vestigios de la orientación de Franklin Roosevelt. Él construyó al estado los proyectos hidráulicos, el sistema educativo. Cuando yo fui a la escuela, uno podía ir a una universidad decente que costaba unos cuantos dólares cada clase. Era asequible, la gente podía tener acceso a la educación y esto ha sido completamente destruido. Todo fue construido originalmente bajo este gobierno al estilo de Roosevelt de Pat Brown. Y si uno ve a Jerry Brown, el gobernador Moonbeam, como le llamaron en su primer periodo, es un degenerado total. Ahora hablan de, Michael Steger va a hablar de esto probablemente, ahora están hablando de destruir permanentemente secciones completas de la región agrícola en California porque no tienen agua. La idiotez es sorprendente. Se sientan ahí ante una gran costa en el océano más grande de todo el planeta y dicen que no pueden encontrar agua nueva y que debemos cerrar todo. Esto es ridículo y el hecho de que la gente acepta eso es una demencia. Se habla de degeneración. Lo que, vean lo que teníamos bajo el liderazgo de Pat Brown. Había cosas entre eso. Tuvimos este horrible de Schwarzenegger quien era un agente británico y ahora tenemos a Jerry Brown que es un ejemplo de la degeneración de la política verde y lo que le ha sucedido a la población en los Estados Unidos. La lección es de que hay un principio de organización de la productividad en términos del individuo humano y esto es en lo que debemos enfocarnos. Ese factor. Sin ese factor no se tiene progreso. De hecho, la humanidad deja de ser la humanidad. La humanidad es reducida a algo que es una pseudo humanidad, una fórmula, pero no es real. Es algo que es mecánico. Es algo que simplemente es construido. Pero el poder creativo del individuo en la sociedad, el poder creativo que se adquiere por el desarrollo del individuo en la sociedad es lo que hace que funcione. No es simplemente esto va a ser que funcione. Esto va a ser lo mejor. No. La humanidad tiene que producir dentro de las filas de la humanidad misma la habilidad de lograr la productividad que aumente la productividad mucho más de lo que había antes. Y esto siempre ha sido la política desde el principio. Desde el principio. Y siempre fue así. Cuando uno pierde eso, entonces uno pierde la característica misma de la especie humana, que es el ser fructífero y multiplicarse. Lo de multiplicarse, no lo sé. Son muy flojos en estos días. Gracias. Yo tengo un comentario muy específico sobre esto, efectivamente, que es muy interesante de nuestra conversación anterior y después cuando escuché lo que el presidente Obama dijo en su discurso en Hiroshima, donde él habla él habla sobre supuestamente el desarrollo de la humanidad y esto es lo que Obama dice sobre el hombre. Los artefactos nos dicen que el conflicto violento aparece con el primer hombre. Nuestros primeros antepasados aprendieron a hacer cuchillos de piedra y lanzas de la madera y usaron estos instrumentos no solo para la cacería, sino también en contra de su propia especie. En cada continente, la historia de la civilización está llena de la guerra, ya sea impulsada por la escasez de grano, hambre por el oro o obligada por el fervor nacionalista o el celo religioso. Escuchan con esto a su padrastro y lo que sucedió a Indonesia. En Indonesia, a mí me sorprendió mucho porque si uno toma a otros dos grandes líderes estadounidenses que también nos dicen su opinión sobre el arco de la historia, uno es Martin Luther King, a quien la gente recordará en su discurso de la cima de la montaña. Él usa la polémica de si Dios me preguntaría si yo pudiera viajar con Dios a cualquier otro tiempo de la historia cuando quisiera estar vivo y habla del Partenón. También habla de haber visto a Sócrates y Aristóteles en el monte Olimpo. También habla de los emperadores del imperio romano y él dice que me gustaría ir al renacimiento y ver todo lo que hizo el renacimiento para la cultura y la vida estética del hombre, pero no me detendría ahí. Y después habla de Abraham Lincoln y la proclamación de la emancipación y dice que no me detendría ahí, sino también iría a los 30 y ver a un hombre enfrentando la crisis de la nación que hizo un llamado elocuente que no tenemos nada que temer más que al miedo mismo. Y dijo, de manera extraña, yo me dirigiría al Todopoderoso y decirle, si me permites vivir unos cuantos años en la segunda mitad del siglo XX, estaría feliz. Y él era Martin Luther King. Y la otra persona que Keisha conoce muy bien es el discurso que el presidente Kennedy dio en la Universidad Rice, donde anunció que iba a llevar al hombre a la luna. Y ahí dijo, ningún hombre puede comprender totalmente qué tan lejos y qué rápido hemos llegado, pero condensa si puede 50 mil años de la historia del hombre en un periodo de medio siglo. Dicho de esta manera, sabemos muy poco sobre los primeros 40 años, excepto que al final de ellos, el hombre avanzado ha aprendido cómo usar las pieles de los animales para cubrirse. Y hace 10 años, bajo esta pauta, el hombre salió de sus cuevas para construir otro tipo de habitación. Hace solo cinco años, el hombre aprendió a escribir y usar la rueda. El cristianismo empezó hace dos años. La imprenta se desarrolló este año y hace dos meses, en este periodo de 50 años de historia, la máquina de vapor se convirtió en una nueva fuente de poder y él habla sobre la luz, la electricidad. En otras palabras, ¿qué es lo que pensaba Martin Luther King y Kennedy del desarrollo del hombre? Y después ven la forma de ver del presidente Obama, que es exactamente lo que expresaste aquí, Lynn, en términos de la degradación total y la perspectiva destructiva satánica. Estoy de acuerdo. Es una total de generación, definitivamente de generación. Sí, y pienso, es importante decir primero por qué nos reunimos aquí hoy día en el contexto en el que nos hemos reunido, como has expresado, cuál es la intención de crear un estado futuro de la sociedad donde una nueva especie y una nueva comprensión de qué es lo que la humanidad debía representar. Y Estados Unidos en este momento tiene que entender de que tenemos una oportunidad única de unirnos con las naciones de Eurasia, con China y Rusia, de los acontecimientos que Megan mencionó antes, que organizan una nueva dirección de un nuevo paradigma y del progreso para la humanidad que tú has declarado se debe tener en coherencia con un nuevo desarrollo de los Estados Unidos, Lynn, y es por lo que tú has enfocado en particular en Manhattan, lo cual es el centro porque es el punto central de la creación de los Estados Unidos bajo Alexander Hamilton y en Texas y en California que se suman a ese esfuerzo. Así que yo pienso que la gente tiene que comprender de que los Estados Unidos puede y debe jugar un papel crucial en evitar lo que presentamos anteriormente del sabotaje de la orientación que se está planteando por parte de las principales naciones que se están uniendo y que dicen de que hay una cualidad singular para la humanidad que tiene que conservarse, que es la naturaleza creativa de la humanidad. Y esto es lo que Diane acaba de expresar. Esto ha sido lo que los principales líderes de nuestra nación, desde George Washington, Hamilton, Lincoln y otros, John F. Kennedy han expresado de una manera muy profunda y pienso que si miramos al hecho de que hace dos días fue el 25 de mayo fue el 55 aniversario del discurso de Kennedy al Congreso. En ese discurso, él hizo un llamado por la tarea de hacer algo que en ese momento no se había hecho, de crear algo completamente nuevo, que es llevar el hombre a la luna y regresarlo a la tierra. Y él dice, al llamar para que los Estados Unidos tomen un papel de liderazgo para lograr eso, él dice, de muchas maneras esto va a ser la clave para nuestro futuro en la tierra. Y esto es lo que todavía enfrentamos hoy en día, de que los nuevos acontecimientos que propone China sobre la cara oculta de la luna va a ser la llave, no solamente para que China haga algo diferente para su nación, pero para el futuro de la humanidad en la tierra, porque lo que Kennedy propuso se ha sido secuestrado por individuos del imperio británico y aquellos que quieren detener el progreso humano de la mejor manera que pueden. Y yo pienso que si vemos a la dirección en que el mundo va en este momento, es que no hay una razón para que la gente piense que deben de capitular a la estupidez que con la que se le bombardea en las elecciones presidenciales, las mentiras de la prensa que le dice a la población. El asunto real es cuál. ¿Qué es lo que vamos a crear? ¿Cuál va a ser la nueva dirección para la humanidad? Y obviamente lo que Putin y lo que China y otras naciones en esa dirección están, es de lo que están haciendo es importante, es crucial. Quiero desde California decir, y es claro lo que tú, Lynn, has descrito, una vez que se adopta una política de mano de obra barata que se ha adoptado en California como un ejemplo líder, no hay una razón para educar y de provocar un sentido superior de identidad en la población. Se pierde el sentido de la misión y se convierte en un esclavo a lo práctico, a lo mundano, a la sobrevivencia de día, de sobrevivir día a día. Y ese es el tipo de destrucción de la cultura y de la vida de la nación en los últimos 50 años. Pero lo que lo deja más claro con la demencia actual de las elecciones presidenciales no se enfocan en este asunto particular que es Hamilton. Es lo que Hamilton buscó para hacer la constitución y las políticas económicas del país y es lo que consolidó la organización y nuestra intervención específicamente en torno al proyecto Manhattan y las políticas económicas de Hamilton y esa orientación porque no hay una voz clara proveniente del transatlántico excepto esa perspectiva y esa dirección para el desarrollo. Lo vemos en Putin, lo vemos en China y esto se convierte en las bases para la civilización y para el transatlántico que regrese a la tradición de Hamilton que es la mayor expresión del desarrollo del transatlántico hasta el periodo moderno y esto realmente se convierte en la pelea para definir la pelea política en los Estados Unidos para rechazar a Obama debido a la pérdida del estándar en el pueblo estadounidense. Hay una pérdida de la victoria, del triunfo en la mente de la población en aceptar su propia forma de esclavitud y eso verdaderamente se vuelve el desafío. Puedo hacer un informe de Manhattan de que uno de los flancos en esta situación y yo pienso que dado que es el día de los caídos, todos los estadounidenses deben tomar la resolución como Lincoln dijo en su discurso en Gettysburg. Aquellos que han muerto, como la gente que murió en el 11 de septiembre, también por supuesto la gente que de manera voluntaria se metieron a pelear las guerras en la Segunda Guerra Mundial en particular, que no hayan muerto en vano. Y para ese fin, primero quiero decir al público de esta página que mañana a las doce y media vamos a transmitir un evento en vivo desde Manhattan que va a empezar con Helga Sepp-Larrouche a las tres de la tarde con Lyndon Larrouche mismo, el señor Larrouche en un diálogo con los ciudadanos de Manhattan para tener otro punto de inflexión después de la conferencia del Instituto Schiller el 7 de abril. Es claro que eso se vio con cierta esperanza por parte del público internacional de que puede ver signos de vida inteligente en los Estados Unidos, como también fue vista con terror por gente a nombre del imperio británico como los saudíes. No fue después de esto que el programa de 60 minutos sacó al aire el especial sobre las 28 páginas y el papel de los saudíes en perpetuar el asesinato de 3,000 estadounidenses el 11 de septiembre y el papel del FBI en encubrirlo. Y diría que particularmente en Manhattan, aunque es el caso en otras partes del país, pero en particular en Manhattan, la gente no está preparada ahora para devolver al genio a la botella. Quieren la verdad, quisieran que los Estados Unidos se restablezca su papel inconstitucional como lo quería Alexander Hamilton y no ser un títere del imperio británico y los sauditas. Pienso que están tienen conocimiento de esto y pienso que la gente también debe saber que los cabilderos sauditas están en una gran movilización en Washington DC para tratar de limpiar su imagen con folletos de las firmas de relaciones públicas que están recibiendo 200 mil dólares al mes para tratar de promoverse como los aliados más maravillosos de los Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo y los líderes de la lucha contra el terrorismo y simplemente esto no va a funcionar. A pesar de toda la corrupción que existe en Washington DC, es demasiado que la gente esté paseando como si fueran los promotores de la justicia cuando públicamente decapitaron a 47 personas para inaugurar el año nuevo. Así que pienso que estamos llegando a un punto donde es claro que Estados Unidos va a tomar una decisión y encuentro que a lo que Megan hizo referencia al principio, el cambio que tal vez está ocurriendo en Japón en este momento, es también un cambio potencial en los Estados Unidos en este momento en este contexto, yo pienso que el asunto del 11-S es importante y el papel de Obama en todo esto. Él es el principal líder y la gente debe de tener el valor y de sacar la cabeza del hoyo y ve estas elecciones como un juego deportivo donde apoyan a un equipo o al otro, pero tenemos esto inmediatamente ante nosotros. Obama es un asesino, se le debe sacar del puesto, no podemos tolerar que esté a cargo del país y es típico de su compromiso de encubrir al asesinato más espantoso en el territorio estadounidense en nuestra historia, lo encubrió sin justicia, que no haya nada. Eso fue Obama, eso fue la operación de Obama y Obama está ahí todavía siendo una abominación. Esa es su principal característica de carrera, ser una abominación. Eso es exactamente. Y el punto es que si la gente no reconoce eso, la gente va a encontrarse en una abominación, en una situación de abominación. Anoche en la discusión con los activistas, tú dijiste, tú hablaste sobre el programa espacial y dijiste que el programa espacial va hacia el derecho del individuo humano y que es esencial para la existencia de la humanidad. Y yo pienso que eso es lo que enfrentamos en este momento, es que el individuo humano bajo Obama se le ha negado sus derechos y en particular el derecho a la vida, porque se tiene la política asesina y si se toma lo que se ha planteado bajo el impulso hacia la guerra, que estamos más cerca a una guerra termonuclear, la política proveniente de Obama en torno al programa de salud, solo para nombrar unos cuantos. Pero cuando hablamos cuáles son los derechos de los individuos, esto es lo que se le ha negado y es lo que la gente debe pelear, por lo cual la gente debe pelear, que se debe entender cómo uno sabe y comprende esos derechos como un ser humano, qué poderes, qué poderes el ser humano posee, que va más allá de lo simple de la vida que a lo que la gente quiere, quiere depender, que, pero que lo lleva a un estado superior de existencia. Que esto falta en la discusión entre la población hoy día. El desarrollo de la ciencia del descubrimiento humano, que fue presentado por un gran individuo que originalmente fue alemán y después vino a los Estados Unidos y se convirtió en un agente secreto, por así decirlo, para el progreso de la especie humana para el progreso de la especie humana a través del planeta. Y este caso, ese ejemplo, es extremadamente importante porque lo que es importante, no lo que hace la humanidad o lo que el individuo hace físicamente, eso no es realmente tan importante. Lo que es importante es la capacidad de crear un descubrimiento de un principio de productividad que es más avanzado, más allá de lo que la humanidad haya experimentado hasta la fecha. Ese es el punto, y eso es en lo que Estados Unidos ha perdido la mayoría de sus logros, y eso es lo que se debe corregir. Y el espacio nos obliga a este punto, sí, porque sin esto no se puede lograr lo que se requiere para la humanidad. Lynn, es una de las cosas más hermosas de la relación de la humanidad como una especie única con el universo mismo. No somos lo mismo como el creador, obviamente, pero resonamos con ese principio de creación, y nuestro propio desarrollo es guiado por los principios de organización del universo. Tenemos que ir al espacio para avanzar, y nuestro progreso en el espacio va a contribuir para avanzar el desarrollo en el universo y aumentar la perfección y el mejoramiento de ese universo. Se tiene la historia del descubrimiento del programa espacial que fue desarrollado por los alemanes que trabajaron en la parte occidental de Alemania y que se mudaron a los Estados Unidos mismos. Y ellos crearon y generaron una perspectiva de la humanidad que nos otorga la perspectiva hacia la práctica, la práctica eficiente de lo que la humanidad puede hacer en términos de las estrellas. Están haciendo más de esto antes de que se les permita hacerlo, buscan por respaldo, buscan por la gente, incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Habían estos visionarios y hasta la Segunda Guerra Mundial ya estaban pensando sobre todas estas cosas y trataban de buscar gobiernos sanos para que los respaldaran en esta tarea, como la exploración de la luna que se hizo antes. Esto nos lleva a Julio Verne. Julio Verne no era una verdadera contribución para nada, pero efectivamente lo que se hizo por parte del programa espacial, la gente en el proyecto de la luna, esto verdaderamente funcionaba. Y esto se convirtió en un mecanismo para crear una perspectiva hacia el potencial de la humanidad, más allá de lo que la humanidad previamente había entendido, el tipo de cosas que podía lograr experimentalmente. Para mí, lo primero que surge de repente, estamos hablando de la humanidad, no estamos hablando de una nación o una cultura o un pueblo, se está hablando de qué es sobre nosotros como una especie única en este planeta que podemos buscar estas cosas. Y lo principal es que de las personas que de Alemania, originalmente del proyecto de la luna en Alemania, actualmente crearon todo el sistema. Toda la intención depende sobre esto, sobre este precedente. Los científicos alemanes que efectivamente vinieron a los Estados Unidos, desarrollaron un programa y aplicaron el programa que le dio a los Estados Unidos hoy en día, la capacidad de hacer lo que no ha estado haciendo recientemente hasta la fecha. Sí, y tenían un sentido de imaginación creativa que era diferente a lo que algunas personas que se inspiran por el programa espacial. Mucha gente habla sobre la ciencia de ficción, de la guerra de las estrellas, todo ese tipo de cosas, pero no caracteriza la verdadera naturaleza de la humanidad de traer estas ideas a que puedan convertirse. Por ejemplo, Kraft, Erika, Von Braun y todos esos grandes científicos alemanes, ellos tenían estas tremendas imaginaciones y plantearon programas que eran necesarios para ampliar la existencia de la humanidad más allá de la tierra, más allá de la luna y hasta los confines del sistema solar de una manera en que nadie más podía ser, de una manera en que se podía lograr y que se volviera real, porque entendieron que el hombre tenía el poder de traer esto a existir, hacer lo que existiera. No era una idea loca de ficción, pero era el destino de la humanidad, conquistar el sistema solar para que la humanidad llegara al imperativo extraterrestre. Y es completamente diferente a lo que la gente inspira hoy en día con los programas de Hollywood, de la guerra a las estrellas y todo ese tipo de cosas que no es real. Es Bach. La cuestión real es Bach. Kraft, Erika, Werner, Von Braun, ellos tenían cuartetos clásicos en estos pueblitos en Alabama donde hicieron la investigación espacial. Y si uno piensa lo que propagó Bach como calidad de la cultura del universo mismo y lo que Kepler inició y continuó y mantuvo y se mantuvo ese nivel de logro científico, ¿qué es lo que impulsó a Einstein? ¿Qué es lo que impulsó las cuestiones de lo que gobierna a los cielos, incluyendo, volviendo al mundo antiguo, la cuestión de la música y la composición que Bach dejó claro que capturó la imaginación del hombre de la manera que hace el viaje espacial posible? Yo pienso que lo importante que hay que mirar es Kraft, Erika. Ahora, Kraft, Erika se convirtió en el creador de todo el programa espacial. Él lo hizo y el método que usó era para el mismo efecto. Y por lo tanto, fue la idea de que algún proceso de la mente humana, los poderes creativos de la mente humana, de la mente individual humana, esto es lo que puede usarse y debe usarse como instrumento para lograr los avances que la humanidad va a hacer en un periodo debido. Y Kraft, Erika, es una ilustración de ese punto. Y si ven lo que él hizo y luego aplican esto a lo que ha estado sucediendo todavía en Texas, ahora, los elementos están ahí, todavía están ahí. Pero esto fue un descubrimiento que provino de Alemania Oriental que se llevó a cabo durante el periodo de la guerra que fue hacia la parte sur de los Estados Unidos para crear un programa que fue respaldado por los estadounidenses, etc. Y para que los logros de Kraft, Erika, sucedieran, que se terminaron porque él tenía un problema de salud muy complicado y murió bajo estas condiciones. Pero el principio de esto todavía vive. Él ha estado muerto por varios años, pero el principio en el que él expresó y que condujo a otras personas que lo escucharan, este principio todavía es importante. Así que no es un principio práctico. No es algo que uno puede medir simplemente usando una vara de medir o algo de esa naturaleza. Este fue el logro de un hombre en particular entre otros hombres que hacían el mismo tipo de trabajo que creó la posibilidad del dominio sistémico de la humanidad del universo. Pienso que ese es nuestro punto de referencia para hoy. Menos que eso, estamos fracasando en lograr lo que necesita la humanidad. Eso es muy importante. Y yo pienso que la cualidad es lo que debemos despertar en los Estados Unidos. Es un punto de referencia específico de Alemania, pero en los Estados Unidos. Y yo pienso que es importante reconocer que debido a todos estos acontecimientos hermosos en el mundo, a menos que haya el cambio en los Estados Unidos, no tienen importancia. Tenemos que hacer esto y revivir el verdadero principio de los Estados Unidos que has expresado para asegurarnos que el cambio sea un nuevo paradigma y que tú sabes, debido a tu propia experiencia, en términos de lo que hicimos con la luna, con el proyecto de la luna, que es lo que es nuestro destino desde el punto de vista de China hoy en día. Si los estadounidenses se dan cuenta que en dos años podemos unirnos a China en la cara oculta de la luna, pienso que tenemos un futuro muy diferente. Pienso que hay que hacer que la gente ponga atención a esto como un compromiso. Sí, siempre lo desconocido. ¿Desconocido? ¿Quién es desconocido? Si hay algo más que ustedes que están conectados vía video, escuchen mañana a las doce y media, sintonicen sí. Si están en Nueva York, deben participar en este evento. Bien, con esto terminamos esta sesión. Este es un punto muy importante. Y Diane, como dijo, conéctense mañana en esta página a las doce y media y después a las tres de la tarde para la transmisión de este evento desde Manhattan. Gracias a todos. Gracias, Lynn. Gracias por acompañarnos y manténgase sintonizado.